Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a solo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Nuestro espectador José Luis Expósitos nos envía esta fotografía desde las ruinas de San Llorente, un lugar al que parece que ha ido de excursión este pasado fin de semana. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es martes 30 de marzo. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que nos encontramos en un episodio de temperaturas extremadamente altas durante todos estos días, con temperaturas propias del mes de junio y unos valores que pueden alcanzar además valores máximos históricos para un mes de marzo. Y es que, como ya saben, esas temperaturas que en muchos puntos de la provincia se encuentran hasta 10 grados por encima de lo normal. También va a ser así de cara a la jornada de mañana miércoles, una jornada muy similar a la de hoy. Mañana, como vemos, va a ser un día también con cielos prácticamente despejados, aunque tendremos también, lo estamos viendo, intervalos de nubes medias y altas en general durante toda la jornada. ¿Qué sucede con las temperaturas mañana miércoles? Pues que van a continuar muy similares a las de hoy. No vamos a experimentar grandes cambios. Nos quedamos entre los 23, por ejemplo, de Villanubla hasta los 26 de Santo Venia de Pisuerga. Entre esos dos valores van a oscilar mañana las máximas. Esas temperaturas mínimas que se quedan también muy similares a las de hoy. Unas temperaturas mínimas bastante elevadas, suaves a primeras horas de la mañana. Cuando hemos madrugado esta mañana hacía una temperatura muy agradable. Esas temperaturas con 7 grados, por ejemplo, al este de la provincia. Esas máximas entre los 23 y los 24, como casi siempre, algo más bajas. Esas temperaturas mínimas que se quedan en 9 grados, por ejemplo, al igual que en Valladolid Capital, lo hacen en La Seca, Rueda, por ejemplo, también Tordesillas. 10, por ejemplo, de Nava del Rey, Alaejos o El Carpio, también así Fresno, El Viejo. 16 grados de diferencia entre las temperaturas nocturnas y las diurnas, pero, como decimos en general, suaves y agradables. Mañana, como vemos, va a ser una jornada soleada con intervalos de nubes medias y altas. Esa calima, además, también procedente del norte de África, que nos va a acompañar durante unos cuantos días. Y la novedad llega a partir del jueves, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que nos esperan precipitaciones, chubascos dispersos, con unas temperaturas que van a descender, pero tampoco lo vamos a notar demasiado porque nos vamos a quedar igualmente con valores bastante agradables, tanto las máximas como las mínimas. Nos quedaremos por arriba alrededor de los 20 grados, que, claro, van a descender en comparación con los 26 de hoy o de mañana. Se lo contaremos también con más fiabilidad en la jornada de mañana miércoles. Entonces, terminamos ahora el tiempo de la 8, recordándoles, por supuesto, el número de WhatsApp al que cada día nos envían ustedes esas bellas imágenes, que nos envían cada día, eso sí, y lo hacen muy bien, en horizontal, como ha hecho Gloria Garrote, desde el municipio de Portillo. Gracias también al resto de espectadores que cada día nos envían estas bonitas imágenes. Nos despedimos, pero volvemos alrededor de las 8 y 20, después de toda la información. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde.